Hola personas y personas, que tal, como bien, si bienvenidos a Line Isolation y estamos aquí en el nido de Xenomorphos que intentamos hacer en este capítulo calentar el segundo motor, creo, el segundo no se que, ahora veremos Y bueno, el motor B creo que era bien... y bueno, pues es que nos mató justamente en el último segundo, así que vamos a intentarlo ahora Pero es que está muy cerca el cabrón No, por aquí no es, por el otro lado Ah, coño, claro, que hay que activarla aquí, hostia, que gilipollas soy Vale, vale, vale Ah, es núcleo beta, el núcleo B Ahora tenemos que activarlo Estamos en lanzallemas, al menos, eso es bueno, por si nos vienen y por si nos molestan, al menos podemos tirarlos para atrás Estoy intentando escuchar A ver, me voy a esconder No me joda, de verdad, Ripley Hay que salir de aquí Ya verás, ahora se va a activar eso, se va a liar la de Dios Yo saldía, pero es que no me acuerdo Había un túnel o algo así, ¿no? Mira, por aquí está el túnel Vale Uf, bien, ya salimos de aquí, eso me parece muy bien Vale A ver, se va a intentar como, vamos No es un huevo el efecto Míralo, 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 míralo A sufrir, hijos de puta A sufrir Sufrir por todo lo que he sufrido yo ¡Cabrones! Ya tengo que salir yo de aquí Vamos con cuidado No hace falta guardar eso Vamos con cuidado, y poco a poco Aquí ha venido alguien Porque si no, esta luz no estaría Hostia puta No había visto esta mierda La había escuchado, pero no había visto No sé qué te hace si te atrapa, ¿eh? A lo mejor tienes que pulsar repetidamente un botón Por ejemplo, la E Vale, es todo recto ¿Sí? Sí, esto es recto Vale Vámonos de aquí, pero ya ¿Ves este agujero? Yo me meto Hombre Me va a tocar a mí los cojones Bicho de mierda Sí, ya está Estamos aquí Ya estamos en la salida Esto es el final Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Pasito a pasito Se va a todos sitios Se va el ascensor Ya estamos aquí Hombre, no me van a tocar a mí los cojones A la que he estado yo aquí enfrente Anda, hombre Voy a haber corrido Pero no me fío de la animación Del ascensor Además de que el xenomóforo corre más que yo Así que me voy a pillar en las puertas O de enterería del ascensor Y no tengo ganas de hacer todo otra vez esa mierda Hay un punto de guardado antes de llegar aquí Porque si no lo hay Ricardo, puedo destruir el nido Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy Puedo activar todos los núcleos Sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas, Rip Solo digo que no me gustaría que murieras Aquí te sacrificas al final Hay circuitos de control de flujo de emergencia Que desvían el acceso a los compensadores locales Espérate Si consigo desconectarlos y descargo el sistema La purga será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra No te agarres bien a lo que puedas Yo tampoco lo he entendido Tampoco... Vale Sobrecarga no sé qué no sé cuánto Pero luego hay que seguir por patas Deje que le explique el protocolo de seguridad de Sabostopold Ya está Hostia, puta Hay que activarla aquí Vale, es que hay androides por ahí dando vueltas Sintéticos, mejor dicho Mira qué majo Vale Uno menos Tú también, no te preocupes Tengo otra bala para ti Vale Que te lo pases bien Hijo de puta Hostia, qué susto, coño Bueno, a ver Tengo solamente una bala para uno ¡Oh! ¿Qué dices? No lo he disparado Se ha disparado solo Bien, bien Tenemos otra aquí A ver Ahí está Bien Y ahora como no tenemos más Vamos a utilizar la escopeta Por ejemplo mismo ¡Muerete, hijo de puta! Ahora Ojo todo al máximo Vale A ver, recarga la escopeta Bien, vámonos Ya hemos sobrecargado uno Es que esto está Ah, pero Echando chispas Espérate Vamos a recargar Lo que viene es a la pila Ahí está Qué fácil es sobrecargar un núcleo, ¿no? Simplemente Vienes aquí Eh, aquí no es Es aquí Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no me deja? Ah Vale, a ver Pero En la otra no he necesitado hacer eso ¿Qué pasa ahora? Ah Tengo que hacerlo Vale, vale Tengo que hacerlo uno por uno Vale, entonces Primero es este Primero es este Hostia puta, tío Bien Ay, sobrecarga el núcleo Vale, vale, vale Entonces dejan hacerlo todos a la vez Tienes que hacer uno por uno Vale, vale, vale Qué susto, tío Pensaba ya que se había buggeado, macho Que por cierto No he guardado Así que Como me maten ahora Tendré que volver a hacer toda esa mierda Y eso no me gusta, tío Vale que Creo que he dicho muchas veces Pero vale que tienes que hacer El juego Que sea un poco tenso Y todo el tema Pero No, tío De verdad Hacer esa Ay, Dios mío Vale, ya está ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? Ah, vale Qué sistema más raro Vale Vale Nos faltan otros dos Ahí está Yo no sé cómo Venga conmigo Hostia puta Son cuatro Disparos de escopeta Me da igual Me da igual Me da igual que ese Del infierno Sea O sea Eso te mata Y este ya con dos Ya es suficiente No lo entiendo Van a ver Van a ver La escopeta No tenemos más Voy a revolver Vamos que no voy a gastar munición En estas mierdas Por supuesto que voy a gastar munición Anda, recarga, niña No hace falta, ¿eh? Con darle la vuelta Suficiente Digo yo Vamos a darle la vuelta Espérate, ¿esto qué es? Vale, vale No tengo minas PM No, sí, tengo una Pero esto no nos afecta Porque están con Están forrados O yo qué sé Claro, como tienen que trabajar En estas condiciones extremas Vale Tenemos que sobrecargar Y eso está Ahí abajo Mientras no nos acorrales No pasará nada Porque si viene por un lado Vamos por el otro Y ya está Inicia La pulga, vale Y eso ¿Dónde coño se hace? Vale, ahí Porque ya está A ver, por aquí Vale No hay ningún De esto Vale, estupendo Estamos creando Un agujero negro Porque es que Esto es espectacular Por aquí, ¿verdad? Venga, ábrete Es por aquí Y subimos arriba Ahí está Sigue diciendo A las escaleras de oro Joder, no veo nada Me cago en linterna De mierda, tío Que no cojas pilas De verdad Que fuera De esto Infinita Porque es que si no Llegará un momento Que no vas a ver nada Van a ver ¿Aquí? Hostia puta Esto ¿Cómo se hace? No sé ¿Cómo se hace este? Me pulsan todas Y ya está No he hecho nada más Ya está Esto va a ser espectacular La explosión Vámonos Tú estás al lado Es decir La explosión te va a dar A ti No puede ser No puede ser No me lo creo Ay Dios Evaluación de contención De riesgo Evaluación de una mierda Yo soy de aquí Detectadas múltiples formas De vida no registradas En Sebastopol Los niveles energéticos De Sebastopol Corren peligro Todavía quedan algunos En la estación Mierda Lo siento Ricardo Tú vuelve a la oficina Del mariscal Rip Por favor Sí, vamos a la oficina Porque madre mía Lo que has hecho Ripley Madre mía Quieres abrirte Hostia puta Vale, a ver ¿Por dónde hay que ir? Reactor central No me jodas Necesito que vayas A enfermería Vamos La purga del reactor Está restableciendo Los sistemas de Sebastopol Las luces El tránsito Puede que incluso Comunicaciones Creo que es nuestra oportunidad Vete Vamos No creo que nos quede mucho Yo me voy a comunicaciones ¿Por qué tenemos que ir Al centro médico? Tengo que ir Sin saberlo ¿Eh? Mejor ir a comunicaciones Que al centro médico No teníamos una amiga Que estaba mal de la pierna La que pienso ¿Por qué no se ha hablado Más de ella? ¿O soy yo? No tenemos que ir Al centro médico ¿No? Servicio de oficinas Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Servicio de oficinas No puedo No, eso tampoco es Estos son las De San Cristóbal Pero aquí no hay ninguno Que me lleve a A ver ¿Estación de ingeniería Tengo que ir ahí? No A ver Voy a llamar uno Porque es que No entiendo Ahora mismo Soy muy tonto Ve al centro médico San Cristóbal Luego me pone aquí Ve a la estación De tránsito De ingeniería Vale Estamos sin ingeniería Pues no lo entiendo Pues será No sé Vamos a probarlo Por las tres Porque aquí no pone ninguno Yo no estoy entendiendo El inglés Ahora mismo ¿Qué es posible? No, este no es Si Smith A lo mejor Ese es Madre mía Ahora me lio un poco Este no es Te fijo que no es Así que es uno de los dos Si vamos por aquí A ver ¿A dónde nos vamos esto? ¿A la torre? Claro, ¿no? Me he liado un poco Ahora con el inglés Pues madre mía Mi profesor de inglés Debe estar de los nervios Ahora mismo Pero eso es Toqueres Torre No me jodas ¿Y aquí? Spy Me he liado un poco Ahora el inglés Lo siento mucho Pero ahora mismo Me he liado un poco Vamos a activar Este día de paso No sé ¿A dónde se puede activar? Mientras Vaya sistema de mierda ¿No? Venga, va Tránsito con destino A la torre de medicina Y ciencia Entonces es por aquí No entiendo Torre y medicina O sea, debe ser aquí ¿No? ¿Dónde tenemos que ir? Pero yo Claro, en cada zona Tiene distintos nombres Y luego de esa zona Hay una subzona Por así decirlo ¿No? Es por aquí Contrón el tránsito Aquí está, ¿no? Al centro médico De San Cristóbal Centro médico De San Cristóbal Pero no sé ¿Dónde coger ahora? A lo mejor me lo dice ahora En un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay que llegar hasta ella? ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene En una posición cercana Ve a la plataforma De ambulancias Los transbordadores Son para cercanías Pero deberían llegar Vale ¿Puedo ir corriendo? A ver qué pasa A ver, a ver, a ver, a ver A ver No creo que pase nada Oh, por ahí no puedo pasar Ah, pero tengo Un nuevo soplete, ¿no? Ahora sí Ahí está Ahí está Ya pueden cambiar El color del soplete, ¿no? Por cada mejora Que le pones No sé Para que cambie visualmente Más o menos Ahí está Por aquí no hemos ido A ninguna sola vez Entonces, ¿cómo hemos salido Del centro médico De Sabastopol? Ah, no me acuerdo Creo que hemos ido Más de una vez, ¿eh? Pero en distintas zonas Para coger botiquín La primera vez que encontramos Bueno, la primera vez Que me costó tanto esquivar Al Al xenomorfo Que tuve que repetir Una y otra vez Esa misma zona Y ya está, ¿no? Dos veces Hemos ido O tres Ah, mira Aquí ¿Lo ves? Lo que decía yo Cuando intentaba esquivar Tenía que coger No, tenía que coger Vamos a coger esto Y a ver Dónde tenemos que ir Esa zona más o menos Me la conozco Vale, pero ahí ¿Cómo coño llego? Hostia puta, macho Por aquí no es, ¿no? Ah, entonces por ahí Hostia puta Vamos a dejarlo aquí Me va a matar Pero vamos a tener que dejarlo aquí Porque me están llamando De todos lados Siempre dura 20 minutos No sé cómo coño ocurre Pero se alinean los planetas Y esta serie me dura más De lo que me dé a durar Porque me podía pasar esto En 40 minutos Una serie así larga Y bueno, pues Digamos que son dos vídeos en uno Pero bueno Ah, ya empezamos a estar aquí Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Cortillo Lo siento mucho Y nos vemos en el siguiente Adiós Exportador Exportador Y nos vemos en el siguiente